Muy buenos días, hoy 24 de diciembre, noche buena, la cosa está un poquito apagada, pero vamos a ver si no activamos, dominicanos, aquí tenemos con nosotros al doctor Renberto Pichardo Juan, un amigo, un hermano de este suscrito que le habla, miren, ustedes recuerdan los programas de Renberto, sobre el grupo López, sobre un ronero, Renberto, ¿en qué está el hombre del ron? Bueno, yo te puedo decir que el pasado 18, los tribunales de la República parece que se dignaron a ver el expediente de repente, después de que se le metió la presión al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y con el mismo expediente y la misma prueba, pues entonces dieron fallo de acuerdo a la prueba, primero la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, revocó un auto de no lugar que le había dado a él, en el caso de violencia intrafamiliar contra su esposa, Nancy García de Blanc, y el mismo día... Él acusó a Nancy de... No, no, ella lo acusa a él por la violencia intrafamiliar y a él le dan un no al lugar. ¿Cómo va a ser? Oh, sí, 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 pero una cosa de esa troza, esa, la decisión... Bueno, para decirte que desecharon el experticio que le habían hecho a ella, psicológico, sin ni siquiera oír a la psicóloga que lo hizo. O sea, ahí no citaron a nadie, en el jugado de intrusión agarraron y dijeron estas pruebas no sirven, y desestimamos... ¿Y de qué año es eso? Pues eso es del año pasado. La decisión es del año... Esta, esta de la corte es de este año, y la otra, perdón, es de inicios de este año también. Se recurrió en apelación... A eso yo te acompañé a una audiencia desde... Sí, 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 sí. Y después te acompañé a otra, que es... De Ivette García de Blanc, la hermana, porque yo la quiero mucho, que es una tremenda mujer, compartimos el amar a los animales, ella tiene un refugio junto con la hermana, y de verdad que lo hacen muy bien, y se sacrifican mucho por los perritos y los gatos, y sobre todo son muy solidarias con todo el que tiene que ver, con todos los locos como nosotros, porque la mayoría no tilda a nosotros de locos, los que amamos los perros y los gatos. Pero así mismo como recatamos animales, hemos recatado gente, entonces cuál es el problema. Eso no nos lo toman en cuenta. No. Yo prefiero recatar a perritos mejor. La gente está muy mala. Eso es. Renberto, yo recuerdo, recientemente, yo te acompañé a una audiencia, y yo vi al señor López, como con esa altanería y al hijo. Sí. Y yo dije, Dios santo, pero con cosas que tan escritas en periódicos de Estados Unidos, noticieros de Estados Unidos, documentos de Estados Unidos, y yo decía, Dios mío, pero y así ese sinvergüenza intentó amedrentarnos la primera vez que yo te traje al programa y nos notificó, pero parece que después le dijeron, oye, ese que no le hace caso ni a los generales, ahora baboso, que vendas rojo. Oh, pero es que eso, eso nosotros le llamamos el zapete ahora. El zapete, tú sabes qué verdad es lo que se está diciendo, pero como tú tienes el Poder Judicial en un bolsillo, tú le metes una querella a quien tú quieras, porque, ¿cómo se dice? Más vale una pulgada de juez que cien kilómetros de derecho. Mira, una pregunta, Renberto. Entonces, en el juicio de violencia de género, ¿hubo una condena hacia el señor? No, le dieron un auto de no al lugar. Porque ya lo habían liberado. Él le dan el auto de no al lugar. A él hasta le pusieron un grillete. Yo me recuerdo en aquella vez. Sí, le pusieron un grillete y él falsificó un, oh, tenemos que hablar de... Y se perdieron unos documentos. Presuntamente falsificó un certificado médico que se le puso una querella por eso. Vamos a decir presuntamente porque la investigación no se ha llevado a cabo. Entonces, después llegan al quinto jugado de la intrusión. Y famoso el quinto jugado de la intrusión porque cada vez que hablan de algún problema en cuanto a violencia intrafamiliar, que dejan salir a alguien de una vez, dicen, tú estabas en el quinto. Debería de revisar la jueza que tiene ese juzgado por qué hacen eso. Pero la verdad. Entonces, desestiman o desechan la acusación de Nancy en contra de él con toda su prueba. El caso llega a la corte porque Nancy recurre en apelación. Y con la misma prueba ahora, los jueces de la corte revocan el auto de no lugar y ordenan apertura a juicio. El mismo día, culminó la audiencia de la querella por difamación y jurídica electrónica que él le puso a su cuñada, Ibé García de Blanc, por repostear las publicaciones de periódicos internacionales, que son lo que tú mencionaste. De periódico americano, que es de tu tía. Sí, sí. Y no periódicos digitales, online, no. No, no, no. ¿Qué tipo de periódico? Estamos hablando de impresos del año 1992 al 95. ¿Pero cuál periódico? El Nuevo Herald, el Miami Herald, el New York Times. O sea, estamos hablando de periódicos de una credibilidad incuestionable. Pero espérate porque nosotros también incluimos la do ordenanza que se dictaron en contra de él, donde se le conficaron todos los bienes y se le ordenó a pagar una multa que en esa época rondaba. Estamos hablando de en el año 1995. 21 millones de dólares en beneficio del gobierno federal norteamericano. Nosotros llegamos porque le hicimos varios videos y llegamos hasta que él llegó a corriendo. Se fueron y se llevaron unos millones a España. Y luego llega aquí él en el año 1995, aunque hay datos de que él ya había viajado en el 94 para acá. Recuerda que nosotros llevamos en el último programa el manejo del dinero hasta Juan López, su hermano, que es el actual dueño de las ópticas López, de la mitad de las radioemisoras del país, más del canal 47 AMÉ. Porque a medida Juan López se naturaliza dominicano en el 81, el fraude bancario empieza en el 82, y a medida que el banco y la compañía aseguradora del banco se ponían flacos, pues el imperio económico de Juan López se ponía gordo aquí en República Dominicana. Pero eso fue más allá, porque hubo personas privadas que le dieron seguimiento a ese movimiento de dinero. Y uno de esas personas puso una denuncia ante el gobierno dominicano en el año 2014. Oye el tiempo que tiene dándole seguimiento a esta persona. Y pone la denuncia en contra de un señor que es apellido Dujaric. Se llama Luis Saravia Dujaric. Que es la persona que sale en una publicación que ya pusimos, que la debemos de repetir, donde dice, empresarios dicen, devolverán el automovilismo a su esplendor. ¿Qué son los que eran dueños o adquirieron el autódromo Petronano? ¿Y quién eran esos? Entonces ahí tú tienes a Juan López, tú tienes a Luis Saravia y a dos, tres empresarios más. Bueno, pues la denuncia contra Luis Saravia, que viene con los López desde Miami, del estado de la Florida, dio con que la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana realizó un informe sobre dos cuentas bancarias que Luis Saravia tenía y de esos ingresos. El informe dio positivo en cuanto a la posible comisión de lavado de activos y la directora de ese entonces, se llamaba Dulce María, licenciada Dulce María, los remite a la Fiscalía del Distrito Nacional en el año 2014. Una persona que se encargó de recibirlo le dice que eso pasó por la Unidad de Análisis de Crimen Organizado de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y que eso se remitió al Departamento de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República desde ese entonces, estamos hablando de 2014, se habla de Villalona todavía, que era quien encabezaba su dinero en la Procuraduría. Pues yo fui a la Procuraduría Fiscal y al Departamento de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República y ninguno de los dos dicen que recibieron ese informe. Inclusive en el Departamento de la Procuraduría General de la República lo buscaron en lo que ellos le llaman la matriz. Y me dice la muchacha que lo busca que no se encontraba ahí, que ellos no habían recibido eso. Le digo yo, ¿hay alguna posibilidad de que ese documento se recibiera antes de que ustedes entraran en el sistema? Y ellos me dicen, no, porque el sistema surgió con la unidad y eso fue en el año 2008. Todo, todo lo que nosotros hemos recibido se encuentra ahí. O sea, que se robaron el expediente. Aparentemente. Entonces tenemos un grupo que tiene operando mucho tiempo, con conocimiento del gobierno dominicano, fíjate, del año 2014, que la prueba, quien la produce es un organismo estatal, porque la unidad de análisis financiero pertenece al Comité de Lavado de Activos de la República Dominicana. O sea, eso es una institución especializada en contabilidad forense del gobierno dominicano, del Estado dominicano. Y en lugar de agarrar e investigar a ese grupo, empezando por Luis Arabia, siguiendo por Juan López y el origen, que es Pedro Ramón López, lo que sucedió fue que se perdió el informe, aparentemente. Perdón que te interrumpa, Renbelto. ¿Y Juan López puede justificar todos los bienes, todo el dinero que posee? Bueno, yo entiendo que a él debe de investigarse desde que su propio hermano, en una entrevista que dio en el año 1995, desde España, al Miami Herald y al Nuevo Herald, que es el mismo periódico, no se emite en inglés, no se emite en español, diciendo que las acciones del banco que había sido defraudado, habían sido compradas por sus hermanos y por sus primos. En el expediente federal se encontraban el padre y el tío de Juan López y de Pedro Ramón López también. O sea que ahí está metida la familia entera, básicamente. Entonces, inmediatamente desde que se dan esas declaraciones, si tú te vas al año 1982, un año después de Juan López nacionalizarse, habría que investigar todo su patrimonio desde ese año, porque el origen ilícito no es discutido. Inclusive, inclusive, en el tribunal, cuando Pedro Ramón López certificó, él admitió lo del banco, él admitió que el banco fue intervenido por autoridades federales y él admitió que él no tuvo conocimiento del final de ese litijo porque no se quedó. Obviamente, no se le pudo seguir procesando porque en materia penal no se te puede perseguir si tú no estás presente. Y él se fue. Entonces, desde ese momento, ya tú tienes pruebas suficientes, la Procuraduría General de la República tiene pruebas suficientes, pasó una investigación de la fortuna de López, aquí en República Dominicana, desde su origen ilícito, que tenemos nosotros las sentencias de ese litigio, o sea, tenemos la prueba de él, hasta que llegan aquí al país esos ingresos ilícitos en el 1982 y de ahí en adelante todo lo que se adquirió. Así de sencillo. Renberto, ¿y qué viene ahora? ¿Qué sigue? Bueno, nosotros hemos hecho estos programas. La Procuraduría General de la República, tengo entendido que ya había abierto una investigación por lavado de activos a requerimiento de las abogadas de Nancy García de Blanc, de lavado en contra de Pedro Ramón López, pero ese expediente parece que está paralizado o no tienen personal para trabajarlo o lo que fuere, pero ese expediente está estancado. Yo entiendo que con lo que estamos aportando en este programa, que la prueba se la podemos facilitar, porque la tenemos toda del envío del informe, de que el informe se produjo. Tenemos una comunicación de la que era directora de la Unidad de Análisis Financiero de esa época, diciendo que había remitido el informe ya, de que ese informe debe de buscarse o solicitarse de nuevo a la Unidad de Análisis Financiero y que debe de ser investigado el grupo completo, que es Luis Sarabia, que inclusive fue testigo en la boda de Nancy de Pedro Ramón López. O sea, no es que el tipo está por allá, fue testigo en la boda de ellos. O sea, son amigos y vienen desde allá, desde la Florida. Luis Sarabia, Juan López, presunto receptor, de los dineros que fueron sustraídos del banco y de la compañía aseguradora de Miami, Pedro Ramón López, autor material en el estado de la Florida, y no se puede procesar a su padre y a su tío porque ya tengo entendido que fallecieron. Pero ese grupo que llegó aquí y que adquirió poder y que se metió presidente en los bolchillos y que se metió senador en los bolchillos y que se metió a todo el mundo en los bolchillos. ¿Qué senadores se metían en los bolchillos? Obre, tiene como abogado a Pedro Batrén. El senador más poderoso de la República Dominicana. Bueno, no se pierdan. La gente no lo cree. Pedro Batrén está o preside todas las comisiones neurálgicas del Senado. Pedro Batrén está en la Comisión de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Nacional, de Zona Franca, que es donde la empresa que tiene Pedro Ramón López. Bueno, presidió inclusive la Comisión de la Ley de Extinción de Domino de la República Dominicana. Y aquí mostramos los videos del asistente de Pedro Catrén saliendo y entrando de tribunales con Pedro Ramón López Oliver. Precisamente en la audiencia de violencia de género que se había iniciado en el proceso que se había iniciado en contra de Pedro Ramón López. Fue esa muchacha, la asistente del senador de la República Dominicana por Samaná, a meterle presión a los jueces con su carnet puesto sentado al lado del imputado. O sea, como qué. Con un imputado, entre otras cosas, por violencia de género. Sí, porque tampoco podemos perder de vista que Pedro Ramón López financió parte de la campaña de Pedro Catrén. O sea, que la mitad de ellos dos no viene de ahora. La mitad de ellos dos viene de mucho, mucho, mucho antes. De que a Pedro Catrén se le ocurre ir a pirar por la senadoría de Samaná. Eso no es de ahora. Y yo personalmente le mandé a Pedro Catrén las dos sentencias en contra de Pedro Ramón López. Estoy hablando hace casi dos años. Le dije, ven acá, Pedro, le escribí por WhatsApp. Ven acá. Y esto. Y tú sabías que ese tipo que tú representas tiene ese problema ya. Y si tú me contestaste ahora, así me contestó él. Lo que hizo fue prácticamente pasaba a segundo plano, el hijo de él, que era quien presidía las audiencias en representación de él, desapareció para que no vincularan al senador con Pedro Ramón López. Y siguieron manejando el litigio de atrás. en el acto que a ti y a mí nos notificaron, amenazándonos de que si no nos retractábamos, se iban a creer ya contra nosotros. Esos dos abogados que salen en ese acto son de la oficina de Pedro Catrén. Y la dirección de ese estudio de abogado es la oficina de Pedro Catrén. Yo me voy a querer ya contra... Vamos a darle. Contra el hombre del ron. Vamos a darle. Porque si usted sabe que a usted lo acusaron de desfalcar un banco, una aseguradora, que usted salió corriendo, que se perdió un dinero, que lo detallan en tribunal en Estados Unidos, que lo reseñan periódicos de prestigio en los Estados Unidos. Y entonces, si vienen aquí y hacen un programa, ¿por qué usted notifica que se atengan, que se retracten? Fácil. Porque tenía el control de los jueces. Pedro Catrén está en la Comisión de Justicia y Derecho Humano del Senado de la República. Pedro Catrén se ve con Luis Henry Molina cada vez que le da la gana. Luis Henry Molina fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero déjame a Luis Henry Molina fuera de tu. Estamos en ron y banco. Óyeme esto. Entonces, Catrén, cuando llega el señor López a la República Dominicana en el 85, 95, pero se supone o se cree que ya pudo haber estado dando viajecitos para acá en el 94. Dijo él mismo. En la entrevista que se le hizo dijo que le había venido para acá. ¿Y se vincula con Catrén de una vez? Sí, ellos eran amigos, ellos son amigos de hace muchísimo tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Acuérdate que Pedro Catrén, si mal no recuerdo, creo que es la esposa del Quisqueya. se mezcla mucho. Yo creo que ella es de origen cubano y que ellos se han mantenido como con esa cercanía con la comunidad cubana que llegó aquí. Bueno, Pedro Ramón López, yo tengo fotos de Pedro Ramón López con varios miembros de la comunidad cubana que llegaron aquí, entre las cuales se encuentra Roberto Cavada. Está Roberto Cavada, un muchachito, jovencito. O sea que fue un grupo que llegó aquí con lo que ellos se entremeclaron, si se quiere. De ahí salió bueno y de ahí salió malo, pero llegaron todos juntos. Renberto, hay un tema que yo lo he escuchado a ustedes mismos que tiene que ver con la unión que tuvo la hermana de Ivette con el señor López. ¿En qué está eso? La hermana de Ivette O sea, ella sigue casada con él porque de hace tres años, del 2019, septiembre, si mal no recuerdo, ella presentó su demanda en divorcio y el expediente se ha perdido como tres veces en la Cámara Civil. ¿Por qué? O en la sala civil, en la sala de la Cámara Civil donde se encuentra. Pero él alegó en algún momento que no estuvo casado con ella. No, no, él no niega. Es que él no quiere divorciarse de ella. Déjame, déjame explicar. el problema es... Es que ella para él es un objeto. Él está acostumbrado a eso. Oye, él es un un maltratador si se quiere de librito. Para que tú tenga una idea, él no va a ir llevar de una galleta a él. Pero va a coger todo el poderío económico que tiene la papel. Bueno, mira, él le puso una querella hasta la mamá de Ivedi y de Nancy que tiene 80 años. A la suegra de él le puso una querella que supuestamente le robaron dinero de su empresa. Oye, paquetería. ¿Qué hizo él? Él, que tenía acciones del portador, que una vez que impuesto interno en el gobierno de Danilo. Hay que ver lo que tú tienes que hacer mal para que en el gobierno del presidente que tú subiste, el director de Impuesto Interno te caiga atrás. El director de Impuesto Interno le caiga atrás y él se puso en paranoia y le entregó toda la acción al portador a Nancy. Solo había un 30% de esa compañía con acciones nominarias, o sea, que tenían nombre de alguien, que eran la de Juan López. Porque él dijo, no, no, a mí me emiten mis acciones de mi 30% de este lío. Las otras se las da a Nancy. No sé cómo Catrín la arregló el mundo para poder regularizar las acciones que tenía aquí en República Dominicana sin presentar originales, porque los originales todavía están en poder de Nancy. ¿Cómo va a ser? Oh, sí. Él logró inscribir las acciones como si él las tuviera en el registro mercantil de aquí de República Dominicana para que no te pierdas. Y las acciones de que la tiene Nancy están en un acto notarial de un notario español porque fue allá que se quedaron acciones en España. ¿Estoyendo? ¿Cómo va esto? Para que tú entiendas el poder que tenía ese señor a través de haber financiado... Bueno, yo lo veo, yo lo he visto en foto con Danilo Medina. Sí, pero mira, él le tiene a cada una por lo menos siete querellas. A todas las mujeres de la familia le tiene una querella puesta hasta la mamá y todas esas... Y tan cobalde que él. Ah, pero... Porque yo lo vi en una fiesta reciente tirando unos pasos ahí, brincando, parece un muchachito. Sí. Y 24 horas después en el tribunal lo van a condenar y dice que le duele hasta los pies, hasta las uñas y los pies le duele. Sí, sí, y llega con un batón a veces al tribunal. ¿Puede decir su nombre, por favor? Pedro Ramón López Oliver. Oliver. Quiero que le hagan a alguien. Tengo problemas... Así es. Tengo problemas de salud. Tengo degeneración popular a los ojos. O sea, que no veo muy bien la audición. A veces puedo no distinguir a las personas que tengo frente que puedo. Pero normalmente sí la COVID tengo problemas en la garganta ahora que tiene que ver con dos COVID que he tenido uno está solo y además tengo problemas de audición que a veces se acentúan. En este momento parece como se me taparon en su oído. Pero escucho. No lo escuché me habló todo lo escuché perfectamente bien pero le digo esto para para que esté al tanto de que cualquier fallo puede resultar de alguna situación de esa naturaleza por algún motivo. Se me puede olvidar palabras también se me olvidan algunas palabras no se me olvidan no hay algo no me acuerdo pero sí tengo como una partida que se llama Plavix que es para las miniendo rayos cerebrales que de las cuales también para desculturar se me delicia y él no le dará vergüenza no porque tú crees que él es como tú y como yo no eso no funciona así eso es otra mentalidad la mentalidad es salirme con la mía la mentalidad no importa lo que yo haga y hago lo que yo quiera por eso le pago a senadores para que me defiendan por eso le pago campaña a presidente para que me defiendan pero tú quieres saber quién es que promociona como zona franca yo vi una foto de él con Danilo Medina sí no tenemos fotos de él con Danilo Medina siendo presidente y con Danilo Medina antes de ser presidente o sea que puso Chelito ahí pero ven acá es que Pedro Catrín solo es PRM y está en papeles la mitad de Pedro Catrín son ese grupo de intocables peleadistas Gustavo Montalvo tú has oído hablar de Gustavo Montalvo no nadie nadie y mira yo le hice como 10 yo le hice como 10 programas a Gustavo Montalvo nada más en el 9-11 bueno pues déjame decirte que ese es el grupito que son de los que vinieron de la de la sociedad civil pero que lo que siempre tenían era ambición de poder ese es el grupo de Pedro Catrín Marchena tú has oído hablar de Marchena está callado todo el mundo con ellos tranquilito no no esa gente ya o ese es el grupito de él ese es el grupito de Pedro Pedro Catrín PRM y desde cuándo entonces ese mismo grupito que está mandando ahora como quien dice se pasó la pelota vuelvo y te digo quien promociona la empresa de Pedro Ramón López pero déjame decirte el caso de Pedro Ramón López de que él había cometido lo que hizo allá en el estado de la Florida de Falcón Banco y una compañía aseguradora se le comunicó a Luía Binader la mamá de Nancy le mandó una carta a Luía Binader a la presidencia a la presidencia y la recibieron y Luía Binader no hizo absolutamente nada oye esto yo quiero hacer un programa ¿cómo se llama la hermana de Ivette? Nancy con Nancy y con Ivette ¿tú crees que la podemos traer por aquí? Ivette sí Nancy tenía que hablar con las abogadas de ella porque yo solo represento a Ivette lo que pasa es que lo que yo hago abarca el caso completo por el individuo pero yo entiendo que sí que procede y si no con Ivette para que ella le digan a los dominicanos al mundo lo que hayan vivido sí sí porque yo me horrorizo oyéndote a ti yo me horrorizo y yo quisiera yo quisiera ver hasta dónde ese maltrato la ha afectado a esas damas oh pero imagínate tú que hace a tu mamá ¿cómo tú le vas a meter una querella a una señora de 80 años? ah pero es que el abusador no tiene que ver porque él lo que hizo fue lo que hacen todos los abusadores con dinero agarran y se buscan un grupo de abogados necrupulosos y esa es la palabra porque hay cosas a las cuales tú no te prendas y le meten tanta querella tanta querella tanta querella hasta desesperarla y le amenazan te voy a trancar y cuando el tipo que tú vayas cenando con el expresidente de la república que tú vayas cenando con un senador con el poder como Pedro Gatrén te dice que te va a trancar él no te está hablando mentiras él te está diciendo una posibilidad bastante palpable ¿por qué no le sucedió eso? o bueno porque de entrada llegaron a una buena oficina de abogados donde Fabiola Medina y luego bueno pues no tenían a nosotros de amiguito para hacer conocer a la república dominicana lo que le estaban haciendo en los tribunales a esas mujeres por eso no se le ha dado el juego ese es el poder de las redes mira Alberto vamos a dejarlo hasta aquí vamos porque yo creo que aparte de traer a Ivette y Nancy o a Ivette nosotros podemos porque yo te he frenado con un programa que tú quieras hacer de él del partido demócrata yo no creo que es necesario porque ya está ya se le cayó se le ya él ahora mismo se quedó desnudo o sea ahora mismo él está o debe estar a la defensiva porque ahora es él que va a tener que comenzar a demostrar y a darle explicaciones entonces yo quiero yo quiero si se puede hacer un video de en qué consistió el maltrato que él hizo si claro claro pero lo sigue haciendo porque yo quiero poner un video lo voy a poner en este pero lo vamos a poner a cada rato que es un video donde yo lo veo a él ahora reciente en diciembre en una fiesta con los empleados bailando con un mujerón ahí dando unos pasos una baila y unos brincos que ni yo doy esos brincos y estoy caminando y ni yo doy esos brincos y entonces 24 horas después en el tribunal eso es típico del maltratador se está tirando a muerte y le dice no no pero le duele hasta la yo le cogí pena si si la víctima eso es típico mire me duele el corazón me duelen los riñones los pulmones yo no puedo caminar ando con un batoncito y usted estaba ayer dando más brinco que un mono pero déjame decirte el expediente que él tiene que es sólido en contra de él no llega ni a la mitad de la prueba que se presentaron en la fiscalía de violencia de género que no le recibieron a Nancy y así mismo lo dice en dos informes internos de la Procuraduría General de la República del Departamento de Violencia Intrafamiliar y Violencia de Género de la Procuraduría remitido a Jenny Berenice Reynoso como directora de persecuciones de la Procuraduría General de la República en una primera vuelta y esos documentos que pasó con ellos yo lo tengo pero y porque no se le dio curso no sé y en un segundo se repitió el informe pero en esa vez ¿y de qué año son esos informes? ese informe del año pasado oh sí qué tanta cosa rara sí mira tú sabes una cosa yo te voy a pedir que tú me suministres las pruebas sí del caso del banco y la aseguradora en Miami sí y me hago una asignosis bien te sientes con sí claro eso está hecho eso está hecho porque yo voy a hacer una investigación en Miami de ese caso yo voy a ir a los tribunales yo voy a ir y lo que encuentre le vamos a hacer un reporte al Departamento de Justicia en los Estados Unidos pero déjame decirte en el tribunal salió porque él dijo que él tenía una certificación de no antecedente penal del estado de la Florida y en la misma certificación se dice que lo único dato que él aportó fue su nombre y su fecha de nacimiento pero no aportó ni su número de pasaporte ni su social security y yo le pedí a un amigo mío abogado de allá federal que me hiciera el favor de chequearlo y como yo tengo su número de pasaporte se lo di y salieron no solo los expedientes que nosotros manejamos salió hasta un expediente de bancarrota aparentemente en el estado de Delaware hasta eso apareció porque en Delaware no se paga impuestos exacto entonces aparecieron más casos más casos lo que pasa es que el sistema federal no permite certificaciones como aquí no 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 pero yo lo busco esos récords públicos yo soy un experto en buscar récords públicos pues mira yo te lo el orden de la prueba te lo voy a facilitar así mismo tal cual está entero que me voy a cruzar Miami y voy a hacer una investigación exhaustiva de eso y paquetería uno de los periodistas vía Zoom certificó en el tribunal y dijo que sí que eso era cierto y te puedo poner en contacto con él que era periodista del nuevo Herald y del Miami Herald en ese entonces y después pasó a ser el director de redacción del área económica del Miami Herald oh sí sí yo fui a esa audiencia yo fui David Satterfield se llama que ustedes estaban tratando sí de que aceptaran la comparecencia y ellos los estaban y él mandó más documentos todavía que no tienen teléfono sí y él mandó más datos todavía vía WhatsApp porque él siguió buscando documentos después de que nosotros lo contactamos y después de identificar ese es otro programa que vamos a hacer mandó más datos todavía del año 2006 tenemos del hombre del ron tenemos este es el tercero sí y nos quedan como tres más sí vamos a hacer los famosos vamos a hacer los famosos para que por lo menos vengan a República Dominicana y repiten los cubanos están viniendo aquí a hacer lo que les da la gana aparentemente vamos a tener que coger un chucho aparentemente y tenemos unos cuantos programas más pendientes señores estuvimos con el doctor Renberto Pichardo los programas con Renberto se dan muy buenos interesantes porque Renberto es de la línea de nosotros Renberto es guerrillero ustedes lo ven en vestido de negro ahí y no vayan a creerse que Renberto fácil coge la loma cuídensenos mucho nos vemos a partir del lunes nos vemos a partir del lunes señores disfruten este 24 y el 25 tomen con moderación si no hay necesidad no se vayan lejos de su casa mucho loco en estos días porque los que beben y están acostumbrados a beber no hacen lío porque ya están están entregados están entregados sí no que ya están están fogueados pero entonces en estos días beben gente que nunca beben y esos son los que chocan estropean gente pelean dominicanos disfruta estas navidades que estamos perdiendo la tradición y cuídate que esto está duro gracias corrupción al desnudo y rafael antonio guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias gracias a todos los políticos la república